En su campo, el Córdoba en esta posesión del conjunto de Ernesto Valverde. Beñat, llevábamos algunos minutos de posesiones largas del Córdoba y ahora turno para, ojo a ese regalito que puede suponer el primero del Córdoba. Golas, gol, 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 gol. Gol de Golas que marca el primero, vaya regalito para el argelino que se marchó como un rayo hacia arriba y no perdonó para poder encarar a Orca y Laizoz y marcar el primero del partido. Se pone por delante en el marcador, el cuadro cordobés, vaya pelota atrás que acaba soltando, creo que es Beñat o Iturraspe y que finalmente ahí lo vemos. Es Iturraspe que no calcula bien y le acaba regalando la pelota a Golas que no perdona, que bien amaga y como engaña lo vemos en la repetición Dani al portero que se iba a Gorka un poquito a la izquierda.